Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. El último revuelo musical ha pasado nada más y nada menos que en la presentación del 30 aniversario de la mítica The Lion King, el Rey León, y la participación especial The North West, que es nada más y nada menos que la hija de Kim Kardashian, a.k. Kanye West, interpretando el papel de Simba. Ya lo sabes, si te gustan las Tecni Reacciones, suscríbete al canal, regálame tu like para que este vídeo llegue a muchas más personas. Primeramente la actuación de North, que es una niña de 11 años que no tiene experiencia a nivel teatral y se enfrenta de repente a un escenario de una de las producciones más importantes que existen en el mundo en comedia musical, en teatro musical, como es The Lion King. Vamos a ir poquito a poquito, estamos hablando de niños y la niña, por supuesto, no tiene la menor culpa de lo que hagan sus padres. Se puede ver una voz que no tiene mucha preparación, se puede ver que no tiene la coreografía propiamente dicha, que estamos hablando de un papel protagónico, de un papel que lo interpreta un niño, pues tiene que saber bailar, tiene que saber cantar y tiene que saber actuar, ¿no? Porque generalmente cuando tú vas a ver El Rey León, pues ves cosas como esta. Te das cuenta que es un elenco de baile donde está todo integrado, donde Simba canta, donde Simba baila, donde Simba actúa, son niños que están muy preparados. Es decir, hay una preparación. Oh, I just can't wait to be here You don't wanna go down the road You don't think to this No don't think to me there What are you things for? Then stop that What do you do, what do you do? To be here Don't be here You don't run around all day That's what you told me to do You're free to do it all right, baby si tú si tú te das cuenta comparado con la fluidez no con lo que se veía de repente la otra versión del rey león aquí falta mucha fluidez todo nivel fíjate inclusive por momentos parece como que en la tuvieran que guiar para saber cuáles son las entradas y las salidas es como que es como que faltará ensayo no aquí en estas en estas en estas partes se nota bastante porque directamente está como descendiendo la entrada en el escenario como que estuviera perdida en el escenario perdiera la orientación entonces son los mismos bailarines lo que las la están ayudando y la están guiando no chicos es un tema complicado ha salido ha salido a la luz un vídeo que es un completamente demoledor de una de las madres de una niña que estaba finalista en el casting es decir quedaban tres tres niñas una de ellas era su hija de esas tres suponía que iba a la final o sea que pasaron por muchos castings pasaron por muchas audiciones para quedar esas tres niñas supongo que se habían presentado infinidad de cantidad de niños porque son mega producciones no estamos hablando de la actuación del colegio de tu hija estamos hablando de de lion king y esto tendría que haber sido una cosa muy grande porque hay gente de ahí que está mirando el espectáculo que ha pagado una fortuna para ver el espectáculo de 30 años de de lion king con todos los originales y todos los artistas y todo lo que iban a ver que se supone que tenía que ser de la mejor de la mejor calidad posible no estamos hablando de una mega producción la actuación en la actualidad no está a la altura a lo que uno espera ver en el rey león no con la mamá de esta niña viene a decir que allí pasaron otras cosas que en el día de la final apareció allí kim kardashian y su hija así sin haber pasado los castings y ya se sintieron que ya estaban perdidas cuando la vieron por supuesto dijeron pues hasta aquí hemos llegado no y efectivamente hasta ahí habían llegado la madre está muy decepcionada hace hace un vídeo que ese vídeo se viraliza y dio la vuelta al mundo porque es una auténtica vergüenza porque está está envuelta la producción de de lion king en toda en toda esta historia no y ahora les voy a mostrar chicos algunos de los castings de los niños que se han presentado para audicionar para hacer justamente esta parte para hacer justamente el papel de simba y ya me dieran ustedes qué opinión les merece vamos a verlos qué voz tan particular qué lindo qué lindo bueno chicos para qué es para que vean la calidad de algunos niños que se han presentado para hacer pues la audición para el 30 aniversario de de lion king no sé qué piensan ustedes por supuesto la niña no tiene la culpa de nada la culpa la tienen los padres y la culpa la tiene la producción de de lion king que ha permitido esto no lo cierto es que north se tiene que formar para eso están las escuelas teatrales que en eeuu tienen muchas y de muy buen prestigio para llevarlos allí y que puedan desarrollarse y que puedan llegar a un escenario tener un escenario tan grande como es el que ha estado y poder estar a la altura de la situación porque si no al final pues es un daño que le creas a tu propio hijo no hay que ver las cosas desde una perspectiva muchísimo más objetiva chicos qué les ha parecido esta noticia me lo cuentan en los comentarios no